En Importadora Golden Global, distribuidores autorizados Philips, ofrecemos asesoría técnica de la mano de Philips, lo que nos permite realizar evaluaciones y diseños de proyectos en los sistemas de iluminación de todos nuestros clientes. Ofrecemos instalación de equipos y productos. Utilizamos la mejor opción de tecnología de avanzada mundial, como es la tecnología LED, con la mejor relación precio-valor del mercado. Oiganlo bien, la mejor relación precio-valor. Ofrecemos soporte presencial y remoto para cualquier duda o consulta que tengan nuestros clientes pre y post venta. Estamos en las redes sociales, en Instagram como arroba importadora golden phillips, donde gustosamente les atenderemos. Gracias.